Hola que tal chicos, bienvenidos una vez más a este espacio de tu espacio Amazing Toys, soy Adrián y hoy te tengo preparado el unboxing de la primer way completa de las figuras de los 7 pecados capitales de Funko Pop Animation así que espero que te quedes conmigo hasta el final del video, suscríbete aquí abajito hasta el botoncito regálame un super like porque es un kilo de ayuda para el canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y ahora si, empezamos Hey amigos de Youtube, pues como ya vieron en la captura y en el título de este video les traigo la primer way completita de las figuras Funko Pop Animation y son estas 4 figuras de algunos de los personajes de los 7 pecados capitales anime que también es conocido bajo el nombre de The Seven Deadly Sins y como ya es costumbre y tradición aquí en el canal, claro que sí vamos a darle una revisada super express al diseño de las cajitas que aunque ya se sabe, todas las cajas de las figuras Funko son iguales simplemente cambia el personaje porque el estilo, formato y tamaño es exactamente el mismo te encontramos en la parte superior el logotipo del anime de The Seven Deadly Sins que si no lo has visto, te lo recomiendo porque está buenísimo, tiene aventura, tiene todo, es épica está en Netflix, ahí la puedes encontrar y pues bueno, continuando con la revisión de la caja tenemos esta ventana, este blister que nos permite ver la figurita a través de él por la parte superior tenemos el logo de Funko Pop con la categoría Animation este anime de The Seven Deadly Sins está lleno de personajes increíbles creo que te puede gustar, búscalo en Netflix por acá tenemos el número correspondiente a cada una de las figuras del lado izquierdo y en la parte baja tenemos la ilustración y el nombre de cada uno de estos personajes y ya pasando a uno de los laterales tenemos una muy buena ilustración con este diseño tenemos el logo de Funko Pop Animation en la parte superior la ilustración de cada uno de nuestros personajes al igual que su nombre y el número correspondiente a cada una de estas figuras pasando al otro costado tenemos el blister que nos permite ver la figura tenemos el nombre, el número y parte del rostro del personaje y ya por la tapa tenemos el logo de nueva cuenta al igual que parte del rostro de los personajes en la parte de abajo pues solamente el código de barras y toda esta información adicional y ya pasando a la parte trasera de la caja tenemos la ilustración de todas las figuras que conforman la web completa de nueva cuenta el logo de Funko Pop Animation el número correspondiente a cada una de las figuras y el logo del anime y ya por último las cuatro figuras que conforman la web tenemos a Meliodas, a Bam, a Kim y a Elizabeth me ha encantado el detalle de que colocaron por la parte de atrás de las figuras las siluetas de cada una de las bestias que representan a cada uno de los siete pecados capitales en el anime ahí puedes ver claramente al dragón, al oso, al zorro, etc me encantó la referencia y el guiño hacia estas bestias pues bueno, ahora sí vamos a sacar nuestras figuritas y checarlas a detalle y empezamos con el protagonista de este fabuloso anime, Meliodas que corresponde al Funko marcado como la figura 1340 déjenmelo hecho para acá, ya salió el Meliodas miren qué bonito está y que a pesar de que después de esta primera figura de Meliodas Funko siguió editando más figuras del personaje unas en la segunda wave y unas especiales que ya te mostraré más adelante esta tiene lo suyo, tiene su encanto vemos a un Meliodas en pose de ataque, en pose de acción lo cual se me hace excelente porque es justamente así como lo recuerdo en el anime definitivamente me encanta, creo que fue una gran elección esta pose para esta primera figura del personaje en esta primera wave y ni hablar del excelente trabajo de escultura, pintura y diseño de este Funko me gusta mucho el atuendo, los zapatitos, el peinado y esa espadita que está re chula y continuamos con Bang el inmortal marcado como el Funko 1341 Bang es uno de los personajes favoritos del fandom de este fabuloso anime y que definitivamente tiene mucho que ver su personalidad rebelde aquí ya viene la figurita de Bang que déjenme les menciono desde ya que hay algo que no me encantó de la figura y que ustedes me van a dar la razón seguramente y es que según recuerdo durante las temporadas de este anime Bang ha cambiado o modificado su atuendo durante cada una de las temporadas lo hemos visto con una gabardina que se le ve increíble y que es la que a mí me hubiese encantado que le hubiesen colocado a este Funko también pudo ser una gran opción que le hubiesen colocado la chamarrita sencilla con la que apareció en la primera temporada no sé por qué consideraron que ponerlo sin camisa era la mejor opción pero pues bueno así nos los entregaron lo que sí tiene es un excelente trabajo de escultura en el cabello que es el color gris al igual que sus cejas se puede apreciar el gran detalle de la cicatriz en su mejilla que está muy bien definida y pintada muy muy bien por esa parte el tono de piel es increíble, se me hace bastante acertado eso sí, no olvidaron ponerle sus cuadritos en el estómago se ve súper mamado y el gran detalle del zorrito que está pintado ahí en su abdomen y algo que no quiero dejar de lado es el acabado de pintura que tiene pues un acabado esmaltado en la parte de estos brazaletes ahí lo puedes ver que son en un color como vino, como guinda y tiene como un barniz que hace que esto brille tiene por ahí unos estoperoles en color gris o plata esta parte de los chacos que trae ahí en su mano son de plástico en color gris mate muy sutil, muy parecido al tono del cabello las botitas están geniales y a pesar de que no tiene el atuendo que yo deseaba es una bonita figura y continuamos con Kim figura marcada como el Funko 1342 por cierto te comento que esta web está conformada por cuatro personajes estándar se podría decir así que son los que vienen en la parte trasera de las cajitas y otros más que salieron como edición especial y que te los va a mostrar en un próximo unboxing ya vas a ver qué partes están de mientras sacamos a Kim que nos los entregaron en su versión Kim adolescente recuerden que este personaje pues tiene dos versiones el que es gordito y más grandecito y un poquito más tonto y esta versión en la que se convierte para lucir un poquito más atractivo para Diana y aquí ya tenemos la figura para que veas la pose que tiene creo que es una buena pose una pose de ataque ahí lo tenemos con la mano extendida me encanta el trabajo de escultura en sus manos porque están súper definidos los deditos el cabello en la parte frontal no me encanta porque siento que está muy como decirte como que en la parte de atrás tiene mucho más trabajo de detallado y en la parte de enfrente como que no tiene tanta definición el cabello es naranja al igual que sus cejas tal cual lo vimos en el anime tiene los ojos como entrecerrados ya ven que este cabrón es bien huevón y pues bueno eso lo capta esta figurita otro punto importante y favorecedor para la figura es el atuendo que es exactamente igual a como lo vimos en el anime tiene todos los detalles ahí vemos en la parte trasera este diseño que trae en color amarillo y por si te lo preguntabas pues sí si trae su tatuaje ahí impreso en su pierna y uno de los puntos destacables de la figura como ya lo puedes ver es que incluye su efecto de poder que va desde la base de los pies hasta la parte superior esto en color amarillo traslúcido y es como un efecto de luz de rayos que se ve genial lo cual se complementa super bien con Chastifold que también la incluye como accesorio definitivamente una de las mejores figuras de la Wade y finalmente tenemos a Elizabeth marcada como el funko 1343 y con esta cerramos esta Wade número 1 la princesa Elizabeth considerada como una de las waifus consentidas de muchos de los amigos otakus y como ya la vi te voy espoileando que a mí esta figura se me hace bastante sencilla al igual que la figura de Bam sobre todo por la pose porque siento que son poses bastante genéricas en las que no se esforzaron mucho para darnos lo mejor de cada uno de estos personajes déjame le coloco de una vez su basecita para que no se me caiga porque no sé si ya se fijaron pero la figura de Elizabeth tiene los pies demasiado unidos y muy pequeñitos súmale que está super cabezona y con el pelazo super largo así que si no le pones la basecita se cae definitivo el cabello está muy bien esculpido déjame comentarte me encanta el diseño muy buen trabajo de esculpido creo que se lleva la barda este cabello a pesar de que es un cabello casi blanco porque no es blanco es como un gris muy clarito que por cierto aquí ya se me manchó esperemos que sí le salga con un trapito y al igual que en el anime Elizabeth porta esta blusa en tono submarino con un moño rosa como detalle en la parte del cuello porta una minifalta de tablones en color blanco en una de sus piernas una calceta negra y una zapatilla blanca mientras que en la otra pierna no usa calceta y su zapatilla en lugar de ser blanca ahora es negra te digo no me encanta la pose de la figura y creo que tiene que ver con la posición de sus brazos que como te digo siento que es una pose muy sencilla no le veo mucho chiste ahí se puede ver la parte trasera del vestido y a pesar de que te he mencionado que la figura luce algo sencilla eso sí le colocaron un bonito accesorio como detalle que me encantó un arete en tono dorado con una perla en color turquesa pues no sé tú pero yo siento que esta es la figura que menos me gustó de la wey igual sería bueno que me dejaras tu opinión allá abajito en el área de comentarios y llegamos a la parte final de este unboxing y reseña que espero que hayan sido de tu agrado si es así ya sabes regálame un super like y déjame tu opinión allá abajito en el área de comentarios y nada pues ahora sí me despido de todos ustedes cuídense mucho nos vemos pronto bye bye